Hola y bienvenido nuevamente. Bienvenido a tu canal donde aprender inglés nunca había sido tan fácil. Esta vez hablé con ti sobre sentencias imperativas o mood imperativo. En esta ocasión te voy a hablar acerca de oraciones imperativas o modo imperativo. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo puedes usarlo en tus conversaciones diarias? ¿Qué es? ¿Cómo puedes usarlo en tus conversaciones diarias? Por supuesto, otra lección sugerida por otro de mis suscriptores. Su nombre es Víctor Bolívar. Él es de Colombia. Y como de costumbre, si estás listo, vamos a empezar en este momento. Pero antes de que pasemos un poco más en detalle, antes de que entremos más en detalle, vamos a ver un pequeño concepto de esto para que hablemos el mismo idioma. Entonces, when we talk about imperative mood, cuando hablamos acerca del modo imperativo, no es nada más y nada menos de que... Es el modo que usamos para pedir que alguien haga algo por nosotros. Esa es la manera o es lo que usamos para decirle a alguien que haga algo por nosotros. El modo imperativo lo usamos para dar instrucciones. Lo usamos para dar instrucciones. Lo usamos para dar instrucciones. Lo usamos para dar advertencias. O sea, para pedir un consejo, para hacer una solicitud, etc. Entonces, en esta ocasión yo te traigo una lista de oraciones en modo imperativo que fue proporcionada por uno de mis suscriptores, Víctor. Muchas gracias a Víctor por haber sugerido este tema que es bien interesante. De hecho, es interesante porque, créelo o no, tú usas el modo imperativo. Yo lo uso, todos lo usamos en nuestras conversaciones, en esas conversaciones que nosotros tenemos a diario. Y sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque no prestamos atención. Eso es un puro concepto que si tú lo sabes o no lo sabes, eso no te ayuda para nada, ¿verdad? Porque eso ya lo usa, eso es parte del idioma. Entonces, te voy a dar por acá un ejemplo. Si tú dices, wait your turn. ¿Qué estás diciendo en español? Espera tu turno. No, eso es una oración en modo imperativo. Y tú lo usas. Y tú lo escuchas, ¿verdad? Ya sea que tú lo uses para decirle a alguien o alguien te dijo a ti. Entonces, esto es parte del día a día. Así que en esta ocasión yo te traigo una serie de ejemplos que fueron proporcionados por Víctor. Y estos son los que vamos a ver el día de hoy. Así que, let's get started right now. Empecemos en este momento. Y vamos a ver por acá el primer ejemplo. El primer ejemplo dice así. Tráeme o tráeme la billetera. Tráeme la billetera. Entonces, acá puede que tal vez tú le estés pidiendo o le digas esto a tu hijo, a tu hermano, etc. A la persona que sea. Entonces, tú le dices, tráeme la billetera. ¿Cómo se dice eso en inglés? Usamos el verbo traer. Bring. Bring es traer. Bring. Entonces, tráeme la billetera. Bring my wallet. Bring my wallet. No decimos, bring me my wallet. Se podría usar, pero se escucha un poco raro. No decimos, bring me my wallet. Sino que decimos, bring my wallet. O podríamos usar también, get. Get my wallet. Get my wallet. O bring my wallet. Vamos con el siguiente. Arreglame o arréglame el coche o carro o vehículo. Acá tenemos otro verbo que es fix. Arreglar es fix. Entonces, tú dirías como, fix my car. Fix my car. Dí conmigo, fix my car. Fix my car. Fix my car. Es una I corta. Fix my car. Fix my car. Vamos con el siguiente ejemplo. Limpia la mesa. Acá le estamos diciendo a alguien. Limpia la mesa. ¿Cómo sería acá? Usamos el verbo clean. 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 Entonces, limpia la mesa. La mesa. The table. Clean the table. Clean the table. Clean the table. Limpia la mesa. El siguiente ejemplo sería, abre la pluma. Pluma, bolígrafo, lapicero. Es lo mismo. En inglés sería como pen. Pen. Entonces, abre la pluma. Sería como, open the pen. Open, open the pen. Open. Acá el verbo es, open. Open. Open the pen. Dí conmigo, open the pen. Open the pen. Perfecto. Ahora, cierra la pluma. Sería, close. Acá tenemos el siguiente verbo. Close. Open, abrir. Close, cerrar. Entonces, close the pen. Close the pen. Close the pen. Vamos con el siguiente. Deja eso quieto. Ahora, para decir, deja eso quieto, está como bien general esa expresión. Hay diferentes maneras de cómo tú podrías decirlo en inglés. Pero por acá te voy a poner lo más fácil, lo más común, lo más sencillo. Entonces, deja eso quieto. Lo que acá yo entiendo con este ejemplo es que, aparentemente, puede de que el niño o alguien esté jugando con algo. Entonces, a ti te parece de que puede que lo vaya a quebrar. Quizás es algo delicado. Entonces, tú le estás diciendo, deja eso quieto. Entonces, deja eso quieto. En este caso, sería como, leave that alone. Leave that alone. Leave that alone. Leave that alone. Deja eso quieto. También por acá, tengo otro ejemplo que sería como, stop it. Stop it. ¿Qué significa? Tenemos acá el verbo stop, que es detener, y agregamos el pronombre it, y es stop it. Stop it. Acá literalmente estamos diciendo como, páralo, páralo. Pero hace referencia a lo mismo. Deja eso quieto. Stop it. Stop it. ¿Ok? Pasemos al siguiente ejemplo. Alza, alza la silla. Alza la silla. Eso en inglés sería como, put the chair away. Put the chair away. Acá el verbo put the chair away. Put, poner. Put, poner o alzar. Entonces, acá esto sería como una frase verbal. Esto se dice en inglés. Una vez más. Put the chair away. Put the chair away. Put the chair away. Entonces, si no quieres, en este caso, piensa en el siguiente ejemplo. Tú ya dijiste, put the chair away. Put the chair away. Pero no quieres repetir nuevamente y decir, the chair. Entonces, tú lo sustituyes por el pronombre it y lo dices de esta manera. Put it away. Put the chair away. Put it away. Entonces, en una segunda oración, perdón. En un segundo intento, no quieres repetir lo mismo y es ahí donde ocupamos el pronombre it. Entonces, la primera vez, put the chair away. Put the chair away. En una segunda vez o una tercera vez. En vez de decir, the chair away, tú dices, put it away. Put it away. Ponla o guárdala. Eso sería como la interpretación en español. Guárdala. Que sería como, put it away. Put it away. Vamos con la siguiente. Ahora es, sube a la bicicleta. Sube a la bicicleta. Eso sería en inglés como, get on the bike. Bicicleta en inglés es bicycle. Bicycle. Pero es súper común, en vez de decir bicycle, acortarlo y decir bike. Que a propósito, la palabra bike también se interpreta como motocicleta. Entonces, hay que básicamente tener un poco de cuidado. Y saber de que se está refiriendo uno a la bicicleta o a la motocicleta. Entonces, sube a independencia de la conversación. Pero, solamente para hacer un pequeño paréntesis. Cuando decimos bike, bike se refiere directamente a motocicleta. Pero también es bicicleta. Claro que la palabra completa sería bicycle. Pero, de todas maneras, la oración como tal para decir, sube a la bicicleta. Eso sería en inglés como, get on the bike. O, get on the bicycle. Get on the bike o get on the bicycle. Get on. Get on. Get on the bicycle. Get on. Get on the bike. Pasemos con el siguiente ejemplo. Ahora tenemos acá, pégale a Juan. Pégale a Juan. Acá, pégale. El verbo que usaríamos sería hit. Hit Juan. Hit Juan. Hit Juan. Pero se escucha algo raro. Entonces, como lo más común para interpretarlo al idioma inglés sería como, de esta manera yo lo veo. Quizás tú estás con tu niño y está tu amigo o tu hermano y tú le dices al niño, ve y pégale a Juan. Entonces, ve y pégale. Entonces, esa sería como la manera más apropiada de interpretarlo en inglés. Go. Tú le dices ve. Go hit Juan. Hit Juan. Si fuera, por ejemplo, Juan el tío, entonces en vez de decir Juan sería como, go hit your uncle. Go hit your uncle. Go hit your uncle. Go hit your uncle. Vamos con la siguiente. Corta la cinta. Corta la cinta. En este caso, cinta sería como ribbon. Ribbon. Entonces, corta la cinta. Cut the ribbon. Cut es cortar. Cut the ribbon. Cut the ribbon. La cinta, lazo. Cut the ribbon. ¿Ok? Ribbon. Ribbon. Vamos con la próxima. Conecta el televisor. ¿Cómo sería esto en inglés? Plug the TV. Plug. Es conectar. Plug. Conectar también está el verbo connect. Connect. Pero ese de conectar es, se entiende de otra manera, es como conectar algo diferente, ¿verdad? Lo más común acá, cuando nos referimos a televisor, a este tipo de oración, no es connect de TV, sino plug de TV. Plug. Plug de TV. Que en este caso la palabra completa sería television. Plug de television. Pero no decimos television, decimos TV. Plug de TV. Plug de TV. TV. Perfecto. Vamos con la siguiente. Dice acá, lava los chismes. Entre paréntesis, platos. Honestamente, por acá no comprendo esta oración, pero si se refiere a que le está pidiendo a alguien que lave los platos, esto en inglés sería como wash the dishes. Wash, wash, lavar, wash the dishes. O también usamos el verbo do y decimos do the dishes. Wash the dishes o do the dishes. Cualquiera es lo mismo. Y acá estamos diciendo básicamente lava los platos. Pero lavar los platos, ¿verdad? No sé si acá se refiere a eso o si fuera otra cosa. Bueno, déjamelo saber y así pues hago otra explicación al respecto. Tenemos la próxima acá que es haz silencio. Haz silencio. Acá esto se interpretaría como quiet. Quiet. Esa es una de las más comunes que usamos en inglés. Quiet. Quiet. O silence. Silence. Silencio. Quiet. Silence. También podría decir shut up. Pero shut up es como, es bien grosero. Es una manera grosera de decirle a alguien cállate. Shut up. Entonces, es más apropiado decir quiet. Bueno, aunque pedirle a alguien que haga silencio, de hecho ya estamos haciendo algo grosero. Pero bueno, esa sería como la manera de interpretarlo en inglés. Silence. Quiet. También podríamos usar, hay otra frase. Zip it. Zip de zipper. Entonces, zip it. Como, vamos a decir, la manera de interpretarlo esto en español. Aparte de, haz silencio. Sería como que, cierra, no se me viene la manera, ¿verdad? Pero bueno, se refiere a lo mismo. Haz silencio. Zip it. Quiet. Shut up. Eso sería como lo más común. Pasemos a la próxima. Ten cuidado. Ten cuidado. Entonces, en inglés decimos para decirle a alguien, ten cuidado. Eso sería como, be careful. Be careful. Ten cuidado. Hey, be careful. Ten cuidado. También como, watch out. Watch out. Cuidado. Watch out. Cuidado, ¿verdad? También podrías decirle a alguien, be safe. Para cuando te despides de alguien y tú le dices, ve con cuidado. Be safe. Be safe. Entonces, son como las maneras más comunes de usarlo en una conversación a diario. Pasemos ahora con el siguiente ejemplo. Lleva al niño a la escuela. Lleva al niño a la escuela. Esto sería en inglés como, bueno, acá usamos el verbo take. Take. El niño. Take the kid to school. Take the kid to school. Pero para acá, en este caso, para hacerlo como más personalizado, en vez de decir the kid, decimos, usamos el pronombre. Entonces, si fuera él, usamos el pronombre him. Decimos, take him to school. Si fuera ella, usamos her. Take her to school. Take him. Take her. Take him to school. Take her to school. Esa sería la manera más apropiada. Ahora, si fuera, por ejemplo, vamos a decir al hospital. Entonces, vamos a decir, vamos a decir, take him to the hospital. O, take her to the hospital. Llévalo al hospital. Llévala al hospital. Entonces, la estructura sería, take him to. Y luego lo sustituimos por lo que vayamos a querer decir. Y bueno, con ese ejemplo hemos llegado al final. Estos son los ejemplos que Víctor me ha solicitado. Si a ti te interesaría saber el equivalente de alguna oración en modo imperativo. En inglés. ¿Cuál sería el equivalente en inglés? Eso tú me lo puedes dejar saber en un comentario. Que con todo gusto yo te estaré asistiendo de la mejor manera posible. Thank you so much for your time. Muchísimas gracias por tu tiempo. And I'll see you in my next video. Te veo o te veré en mi próximo video. Bye for now. Bye for now.